A ver si... No es inmediato Se quedó vaciando la vez, no se me dormí No es... Se luchó con la muerte de tu ser A mi mujer de tu mujer Por lo que te quería hablar Y ahora ya, un corazón Porque yo me vuelvo a seguir Como a nadie más un niño no es igual Se quedó vaciando la vez, no se me dormí No es... Se luchó con la muerte de tu ser A mi mujer de tu mujer Por lo que te quería hablar Y ahora ya, un corazón Y ahora ya, un corazón Y ahora ya, un corazón